Estamos a nada de partir la deliciosa rosca de reyes que es tan tradicional en estas fechas. Presta atención porque ahora te voy a comentar algunos tipos de rosca de reyes que se elaboran en gran parte de la República Mexicana. Como sabemos, hay muchos tipos de roscas de reyes. Cada región de México inventa sus propias versiones, así que te decimos en dónde puedes probar estas diferentes roscas y poco convencionales. Arrancamos con la primera parada, sería en la Ciudad de México. No hay lugar como la Ciudad de México para probar las roscas de reyes más originales, las más gourmet, las de vanguardia, por así decirlo. La rosca de la panadería Rosetta es famosa por la adición de romero y naranja a la receta tradicional. Las de Maqué y el Cardenal también son famosas. La de la fonda Garufa está completamente cubierta del azúcar que tanto se pelean al partir la rosca. La segunda parada que podríamos recomendar es en Guadalajara. Las roscas rellenas de la postrería causan furor en la Perla Tapatía, ya que se encuentran rellenas de chocolate y avellana, vainilla de papantla o crema. Son completamente deliciosas. Si buscas algo más tradicional, la rosca de oro maya, tiene ese sabor de caza que tanto te recordará a la infancia. La tercera parada que podemos recomendar es en Monterrey. En Breed, panaderos artesanal, son conocidos por elaborar deliciosas versiones rústicas de todos los panes, incluida la rosca, que es una verdadera delicia. Otros lugares que valen la pena por probar son Amelie Peach, Angeli y Pan & Bakery. Todos ofrecen versiones alternativas de la tradicional rosca. La cuarta recomendación es que si visitas Yucatán, no puedes dejar de visitar el restaurante Cook, que prepara dos estilos de roscas únicos en la región del sureste. La yucateca, de masa dulce con agua de azahar y esencia de naranja, y la rosca de reyes brioche, que es glaseada y rellena de queso crema. ¡Súper deliciosas! Recuerda que en esta temporada las roscas de reyes están al día, entonces puedes encontrarla en sus diferentes variedades en nuestro estado con variados precios, ya sea que la solicites tradicional, envinada o rellena. Dependiendo tu favorita irán los costos. Puede que inicies desde una pequeña en $150 pesos hasta una más exuberante, que puede rondar entre los $300, $350 o más, dependiendo el relleno de tu rosca. Y ahora sí, recuerda que el Maratón Guadalupe Reyes está a punto de concluir. No te quedes atrás y disfruta de tu rica rosca de reyes tradicional, rellena o de chocolate, con alguna de las bebidas de tu elección. Puedes utilizar la leche de almendras para acompañarla. También puedes utilizar un té de lavanda, súper delicioso, si a ti te gusta algo más natural. O también, si te quedaste con las ganas de seguir probando ese ponche de frutas calientito, es un momento excelente. No olvidemos el café de olla, que es una de las bebidas calientes más tradicionales de México y también más deliciosas. Desde luego, un cappuccino espumoso no queda mal. Lo puedes llevar con helado y chispas de chocolate. Y también, no te olvides del chocolate. El chocolate caliente es una de las piezas claves en esta temporada del año, para poder complementar de manera más exacta tu deliciosa rosca de reyes. Ahora sí, solamente ten mucho cuidado y esperemos que no te salga el muñequito para que no invites los tamales.